Según el último estudio del World Justice Project, Organización Internacional de la Sociedad Civil, Guanajuato ocupa el primer lugar nacional con servidores públicos que no incurren en actos de corrupción. Esto es ser firme y transparente. Estos son hechos, no solo palabras. Te damos más datos. Este mismo estudio posiciona al Estado en segundo lugar nacional en el rubro de ausencia de corrupción, otorgándole una calificación de 0.43 puntos por encima del promedio de todas las entidades del país. Y de acuerdo con la percepción ciudadana registrada por la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, Guanajuato es el quinto Estado en el que existe menor incidencia en actos de corrupción. En Guanajuato sí actuamos con integridad y transparencia. Eso es grandeza. ¡Gracias!